No voy, no voy, a esa puta guerra me quedo aquí, bebiendo en la taberna, no voy, a esa puta guerra me quedo aquí, bebiendo sin amor. Yo no bebo, es el amor el que me hace beber, yo no bebo, es el amor el que me hace así beber, yo no caigo, es el alcohol el que me hace caer así. Yo no caigo, es el alcohol el que me hizo así caer, porque mi vida se ha vuelto el tango, que ya no quiero bailar. En la taberna ya estás contento, aunque no hay ropa de escapar a vomitar. Música Porque mi vida se ha vuelto el tango, que ya no quiero bailar. En la taberna ya estás contenta, aunque muy pronto has de escapar a vomitar y me dirás que... Yo no bebo, es el alcohol el que me hace beber, yo no bebo, es el alcohol el que me hace caer así. Yo no bebo, si, 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 yo no bebo Gracias por ver el video.